Hugo Alejo Flores, Mangacino de Corazón Dicen que el amor es una enfermedad Entonces yo me declaro un enfermo de amor, un enfermo de amor Desde que tú te marchaste siento este dolor Solo cuando tú regresas podrás curar este mal, podrás curar este mal Tan solo con tu retorno, acabarán los mares que aquejan a mi corazón Eres la medicina perfecta para este sufrimiento ¡Chiquita! También dicen que los sueños se hacen realidad Desde que tú te marchaste siempre te sueño mi amor, siempre te sueño mi amor En mis sueños me revelas que estás junto siempre a mí No pierdo las esperanzas de que regreses por mí, de que regreses por mí Si el amor es una enfermedad, entonces por qué no me muero yo Si los sueños se hacen realidad, por qué entonces no se cumplió Si el amor es una enfermedad, entonces por qué no me muero yo Si los sueños se hacen realidad, por qué entonces no se cumplió ¡Ese topecito! ¡Así, así, 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 así! ¡Bien, boquita! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Baila, chiquita, baila! ¡Gosa, goza! Y así se goza En el distrito de Paciú Ese Yuselino Mendoza ¡Échale, échale! ¡Dumba, dumba, dumba! ¡Dumba, dumba! ¡Y nos vamos a Venezuela! ¡Rafael Arcaño Flores! ¡Pero bueno, triunfador! ¡Eso, eso! ¡Una vueltacita, mami! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Eso! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! Gracias.